Ya, vamos a comenzar. Lee el texto y responde las preguntas rellenando con lápiz, bueno el círculo, yo no le puse ningún círculo, bueno, con un círculo, la respuesta correcta, que yo les mandé esta misma tarea, se las mandé a sus casas el martes, a todos. Dice, ya señorita Nicole, ¿comenzamos? Sí. Ya tú eres Julieta y yo soy Romeo. Ok. Romeo y Julieta, fragmento, es un fragmento, es un pequeño, bueno, lectura, pero es un libro más o menos, durito, es grande el libro, para que ustedes lo vean, si ustedes quieren seguir leyendo Romeo y Julieta, lo pueden leer. Dice, vuelva a sonar la música y los invitados bailan, piensen en esa época ustedes, métanse en esa época. Teobaldo, la obligada paciencia se encuentra con la ira, y en tal encuentro tiembla mi carne acometida. He de partir, pero esta intrusión, que hoy se ve dulce, va a ser un día la más amarga y él. Romeo, a Julieta tocándole la mano, ¿ya? Eso es lo que, entre paréntesis, es una acotación, acuérdense, que le está tomándole la mano. Si ahora, profana, con tan indigna mano, este sagrado altar, pagaría mi pecado, mi labio, ruborosos, romeros, como en rezos, limarían a ese rudo tacto con ese tierno beso. Julieta. Buen Romeo, ofendéis vuestra mano ofrendada, que solo está mostrando su devoción honrada. Los santos tienen manos que tocan los romeros, y palma contra palma se besan los palmeros. Romeo, no tiene, ¿no tienen labios los santos y los palmeros? Sí, Romeo, los tienen para decir sus rezos. Romeo, entonces, dulce santa, dejemos que los labios, como las manos, arcen a la fe su llamado. Los santos no se mueven, dale lo que se les ruegue. Romeo, pues, no te muevas mientras mis rezos no te lleguen. Ahí hay otra acotación, la besa. Mis labios, en los tuyos, lavaron su pecado. Entonces, son los míos los que lo han recibido. Romeo, ¿pecado de mis labios? Oh, tan dulce, atentado, devuélveme mi pecado. Besas como entendido. Ahí hay una otra acotación, la besa, Julieta. Besas como entendido. No, Driza, tu madre quiere intercambiar dos palabras contigo. Otra acotación, Julieta va a ver a su madre. Romeo, ¿quién es su madre, pues? No, Driza. Elegante, Mancebo. Su madre es la señora de esta encumbrada casa y una dama virtuosa, benévola y prudente. Yo, amante a su hija, con quien recién hablabais, os digo que el que logre quedarse con su mano se hará de un tesoro. Romeo, aparte, ¿es una capuleto? Oh, qué precio, mi vida, en deuda a mi enemigo. Benvolio, vámonos, ya la fiesta no puede ser mejor. Romeo, ay, eso temo, y creen mi inquietud, mi dolor. Capuleto. No, señores, aún no es hora de partir. Un pequeño banquete todavía nos espera. Entre paréntesis, es una acotación, le susurran algo al oído. Algo le dicen al oído a Capuleto. Ah, bueno, siendo así, os agradezco a todos, honestos caballeros, gracias y buenas noches. Aquí, traer más antorchas, vámonos a la cama. Ah, mozo, por mi fe, que se nos ha hecho tarde, ya me voy a dormir. Entre paréntesis, otra acotación, salen de ahí. Vamos ahora a responder las preguntas. ¿Cuál es el elemento principal de un guión teatral? ¿Las escenas, las acotaciones o los diálogos? ¿Los diálogos? Correcto, los diálogos, muy bien. Porque ahí se está viendo que es un diálogo completo. Dos, ¿en qué cuadro se desarrolla la escena? En una fiesta. ¿En una fiesta? ¿En casa de Romeo? La ve, es la fiesta. La ve. Correcto, muy bien. Seguimos. En esta escena, ¿la nodriza es un personaje ambiental principal o secundario? Secundario. Secundario. Secundario, muy bien. Uy, están a mí. ¡Cobala! Me están, uy, enlumbrando a mí ya. Cuatro, las acotaciones. ¿Es un guión teatral? ¿Son necesarias para explicar brevemente el porqué de las actitudes y los movimientos de los personajes? B. ¿Indicar a los lectores los elementos ambientales que definen cada escena? C. ¿Señalar las entradas y salidas de los personajes, sus actitudes, ademanes y expresiones en general? La C. La C. La C. La C. En la letra C. 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 La letra C. Señalar las entradas. Señalar las entradas y salidas de los personajes. Por eso les decía, entre paréntesis. Ah, ya. Acuérdense. Bien. Seguimos. Muy bien. En la letra C. Cinco. Según el texto. ¿Qué le pide Romeo a Julieta que le devuelva? A. Su promesa de matrimonio. B. Sus pecados con un beso. C. Su corazón. La B. La B. Correcto. Sus pecados con un beso. Muy bien. Muy bien. Seis. ¿A qué se refiere la nodriza con la frase, su madre es la señora de esta encumbrada casa? La C. Pérense. Déjenme leer. A. Su promesa de... Perdón. ¿A que la madre de Julieta es dueña de una casa situada en una cumbre? A. Esa es la letra A. B. ¿A que la madre de Julieta es dueña de una casa muy grande? C. ¿A que la madre de Julieta es dueña de una casa ostentosa? La C. La letra C. A que la madre de Julieta es dueña de una casa ostentosa. Muy bien. Muy bien. El teatro es la expresión habitual del género dramático, lírico, épico. Dramático. La A. Dramático. Muy bien. Dramático. Correcto. Excelente. Ocho. Es cada una de las partes más extensas en que se divide la obra. Generalmente se señala con la caída del telón o con el oscurecimiento del escenario. División, acto o escena. La B. Acto. Sí. La B. Correcto. Acto. La B. Acto. Muy bien. Muy bien. Entonces. Muy bien. Entonces. Vamos ahora a seguir la clase. Espérenme un poquito. Vamos a seguir la clase. No la tengo acá. ¿Cómo la rescato? A ver. Espérenme un poquito. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Veamos. Entonces. Ahora vamos a comenzar la clase de hoy día. Fíjense bien. Lee el texto y responde las preguntas rellenando con lápiz igual. Rellenando. Lo marcan. Bien marcadito. El círculo que corresponda a la respuesta correcta. Biografía. Vamos a seguir leyendo. Acuérdense. La biografía de Sol Juana Inés de la Cruz. Esto pasó en el año 1648-1695. Profesor. Ella nació en el 48 y murió en el 95. ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos años? ¿Sabrá muerto la señora? ¿En cuántos años más o menos? A ver. Profesor. No se ve nada en la pantalla. No. No. Me está compartiendo. ¿Me está compartiendo? No. No. Usted tiene que compartir. Está habilitado. Ah, perdón. Perdón. Ya. Veamos. Veamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Chuta? ¿Se me fue? ¿Se me fue la pantalla, flaquita? ¿Que tenía un PPT? Sí. Tengo un PPT. Aprete en el teclado. Hay un símbolo que es como una ventana. Ahí le va a aparecer lo que tiene abajo. Las ventanas que tiene abiertas. No tengo ni una abierta. ¿Pero ve la carpeta dónde está el PPT? Sí. Sí. Pero no está. No se ve nada, flaquita. ¿Pero el PPT lo tenía en un pendre? Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Ahí sí. Ahí va a compartir. Sí. Ya está. ¿Está compartiendo? Ahí sí. Ahí sí, profe. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora voy a grante. Dice, biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel, Neplanta, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaino Pedro Manuel de Asbaje. Ya, señorita. Le toca. Le toca. A los tres años, Sor Juana ya sabía leer, a los siete pedía que la mandaran a estudiar a la universidad, y a los ocho escribió una alabanza para la fiesta de Curpus. En 1656, a la muerte de su abuelo, su madre envió a Sor Juana a la capital a vivir en la casa de su hermana, María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata. Ahí, Sor Juana Inés estudió latín en 20 lecciones con el bachiller Martín de Olivas, bastándole solamente esas pocas para dominar esta lengua, cosa que se demuestra en la maestría de varias de sus obras, sobre todo en los villancicos que contienen versos latinos. Sor Juana, en su carta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que leía y estudiaba mucho. Era tal su optimación por aprender que llegó a recurrir al método autocorceptivo de cortarse el cabello para poner como plazo que le volviera a crecer, para haber aprendido ya algo que deseaba. Sor Juana leyó mucho durante toda su vida, tantos autores clásicos romanos y griegos como españoles. En 1664 Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que se dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. El virrey admirado hizo reunir a 40 letrados de todas facultades para someterla a un examen sin igual, del cual, por supuesto, salió triunfante, dejando admirados a los sabios por haber contestado con sabiduría toda pregunta, argumento y replica que esto le hicieran. Cansada de la vida cortesana, Sor Juana entró al convento de San José de las Carmelitas Descalzas en 1667, el cual abandona tres meses después por la severidad y el rigor de la orden. Después ingresó a la orden de las Jerónimas en el convento de Santa Paula, donde profesó el 24 de febrero de 1669. Sor Juana realizó oficio de contadora y archivista. Se dedicó al estudio y a la escritura dentro de su celda, que era individual y espaciosa. Llegó a poseer más de 4.000 volúmenes, instrumentos musicales, mapas y aparatos de medición, y a tener conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música y pintura, por citar solamente algunos de sus disciplinas favoritas. El primer libro publicado por Sor Juana Inés de la Cruz fue Inundación Castálida, que reunió una buena parte de su obra poética y fue publicada en Madrid antes que en la Nueva España. Sor Juana murió el 17 de abril de 1695, contagiada de la epidemia que azotó al convento de Santa Paula. Ya, vamos ahora a ver, a contestar mejor, digamos, las preguntas. De forma general, el texto trata sobre la historia de vida de Sor Juana, las decisiones de Sor Juana, la familia de Sor Juana. La historia de Sor Juana. Muy bien. La historia de vida de Sor Juana. La letra A. Muy bien. Vayan escribiéndola porque después me la tienen que contestar. Yo les voy a mandar esta tarea. B. Acuérdense. ¿Ya? Número 2. La biografía de Sor Juana es un texto escrito cronológicamente porque... A. ¿Narra su vida de forma ordenada y por fecha? B. ¿Señala la fecha de su nacimiento y la de su muerte? C. ¿Da cuenta de su vida y obra? B. La. Sí. La. La. Ahora se he probado. ¿Narra su vida de forma ordenada y por fecha? ¿De acuerdan? De harta fecha, ¿sí o no? ¿De acuerdan? Vayan siempre escuchando. Escuchen, escuchen, escuchen la lectura. ¿Ya? si ustedes van a leer si no saben no entienden lean en voz alta y se van a ir escuchando ustedes mismos y les puede ir mejor muy bien les puede ir en las pruebas que yo les voy a tomar ahora la próxima semana ya veamos la prueba de vos si yo voy a tomar una pruebita si pues una lectura pero lectura nomás pero va a ser igual cortita y sencilla nada más ya tres la idea central del párrafo dos hace referencia a a la personalidad de Sor Juana durante su infancia b el cambio de residencia de Sor Juana c las inquietudes y destrezas intelectuales de Sor Juana la c correcto quien dijo la c yo María muy bien señora María muy bien muy bien las inquietudes y destrezas intelectuales de Sor Juana correcto era una persona muy culta la señora esta Sor Juana sabía mucho cuatro de forma general la biografía de Sor Juana relata la vía de a una a una religiosa intelectualmente destacada b una científica extremadamente estudiosa c una escritora mundialmente conocida la c la c la c profe no la a la a la a profe la a la religiosa intelectualmente destacada por eso le dije yo les dije culta una persona culta una religiosa claro una científica no pues no era científica ¿ya? una escritora mundialmente conocida no se dio a conocer mucho pero era una religiosa intelectualmente destacada ¿ya? entre varias monjitas seguimos cinco de acuerdo al texto ¿cuál opción no corresponde no corresponde a las disciplinas en las que Sor Juana tenía amplios conocimientos a filosofía contaduría astronomía la B la C la A la C la D fíjense bien pues acuérdense acuérdense miren yo les voy a mostrar voy a subir espérense un poquito voy a subir voy a subir voy a subir ahí está léanla todos los verdes no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada realiza oficial de la toda razón leanlo 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 para ustedes para ustedes estudiar escritura dentro de esto más de cuatrocientos y así cuatro mil cuatro mil voy a leer esa parte yo ahora Sor Juana realizó oficio de contadora y archivista se dedicó al estudio y a la escritura dentro de su de su celda que era individual y espaciosa llegó a poseer más de cuatro mil volúmenes instrumentos musicales mapas y apart y aparatos de medición y a tener conocimientos profundos en astronomía matemática lengua filosofía mitología historias teología música y pintura por citar solamente algunas de sus disciplinas favoritas vamos a la número cinco de acuerdo al texto cuál es cuál opción no corresponde a las disciplinas en las que Sor Juana tenía amplios conocimientos a la filosofía contaduría o astronomía contaduría correcto contaduría no tenía no tenía mucho conocimiento esa señora esa la la Sor Juana vamos a la seis vamos a la número seis Sor Juana murió a causa de la epidemia casotó al convento de Santa Paula San Jerónimo o San Ignacio papi Santa Paula a ver no la chuntemos voy a volver a ser si yo no sé escúcheme si yo no sé algo no lo sé vuelvo a leer donde sale ese ese texto dice Sor Juana murió el 17 de abril de 1695 contagiada de la epidemia casotó al convento de Santa Paula 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 ¿Dónde está la respuesta? Nada Nada Rosela La letra A ver ahora escúchenme escúchenme ahora todo callaí escúchenme si yo no sé algo vuelvo a leer la pregunta me está diciendo ¿Dónde tengo que ir a leer? ¿A qué párrafo? Por eso le estoy enseñando a leer y a contestar las preguntas si yo no es llegar y contestar no es llegar largar la idea que a usted se le puso en la cabeza la respuesta ¡pum! ¡No! Piensen si no la sé vuelvo atrás a leer por eso yo les voy a mandar esto mismo ¿Ya? Lo vuelven a leer y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer hasta que ustedes estén seguros de contestar bien la respuesta eso es lo que yo quiero de ustedes chiquillos veamos número 7 fíjense bien el primer libro no lleguen y contesten porque yo voy a volver hacia ¿a dónde está? el primer libro publicado por Sor Juana fue Inundación Castalida en el C recopila gran parte de sus cuentos poemas o investigaciones la A C investigaciones la C la C ¿están seguros? seguro la B poemas 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 vamos a la 8 o sea la B profe poemas poemas sí 8 dentro de su celda Sor Juana poseía libros y objetos preciados descarta de la lista la opción descarta sácala descarta de la lista la opción que no esté con las pertenencias que la religiosa guardaba A instrumentos musicales B libros C joyas ¿cuál es la respuesta? la C la letra C no tenía joyas no son de joyas ¿ya? la 9 ¿cuál de las siguientes opciones? no representa una característica de la biografía A marca una sucesión de eventos en forma ordenada B para su redacción se utiliza un estilo narrativo C se escribe en primera persona la C la B otra vez voy a leer la pregunta ¿cuál de las siguientes opciones no representa una característica de la biografía no representa una característica de la biografía de ella A marca una sucesión de eventos en forma ordenada B para su redacción se utiliza un estilo narrativo C se escribe en primera persona C correcto la letra C está en primera persona ahora la número 10 fíjense bien redacta en la casa tranquilamente en su casita redacta en pocas líneas lo que entendiste de la lectura 11 dibuja lo que viste en la lectura lo que viste en tu cabecita piensa ¿ya? dibuja lo que viste en la lectura ¿y eso tenemos que enviárselo profe? me lo tienen que enviar espérense un poquito la respuesta de esta lectura más la que ahora la lectura que viene fíjense termina ahora quedan ocho minutos el príncipe feliz aló el príncipe esta es la segunda lectura ¿ya? aló y hasta aquí ya vamos a terminar esta la lectura comprensiva porque la próxima clase ya vamos a pasar un poquito de materia ¿ya? vamos a trabajar en las partes de la oración otra vez y vamos a estudiar un poquito la la parte también de lectura perdón de escritura ¿ya? ahora ustedes me van a escribir algo me van a escribir una noticia la próxima semana me van a escribir etcétera etcétera esta tarea se la voy a dejar a ustedes para que la lean y me van a contestar es cortita y me van a contestar todas esas preguntas ¿ya? y también van a dibujar y van a ¿de qué se trata la lectura? en poquita en poquita línea si quieren ¿ya? si no saben una palabra piensen si no saben una palabra búsquenla en el diccionario ahí va a estar la respuesta ¿ya? señorita sí, dígame ¿vamos a la pantalla grande? ¿o no? sí, sí solo yo quería aclarar el tema de la primera persona porque no sé si ahí le habrá quedado claro a qué se refiere con primera persona cuando decía si el texto estaba escrito en primera persona eso tiene que ver con lo cuando uno dice yo tú él nosotros vosotros ellos el yo es primera persona singular ¿ya? el tú es segunda persona singular y después cuando habla de ellos ¿cierto? ya está hablando de segunda de primera persona o segunda persona pero plural porque son más personas ¿ya? este texto no hablaba en primera persona singular porque no era la misma Juana creo que se llamaba el texto Juana 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 no era ella misma la que escribía sobre ella no decía yo en el año tanto no estaba redactado de esa forma entonces por eso no era la la de primera persona singular no sé si les queda un poco más claro ¿y profe? ¿quienes cinco minutos? sí a ver una consulta una consultita ¿eso lo va a enviar ahora al correo para hacerlo? sí lo voy a enviar al correo mañana voy a enviar la tarea de matemática y la tarea de lenguaje mañana las mando las dos las dos clases el tiro ¿ya? a todos a todos a los dos cursos ¿ya? ya entonces nosotros la hacemos y se la mandamos sí nosotros leímos todo el texto y se la mandamos correcto solamente la respuesta y la respuesta ya y en poquita línea lo que entendiste porque la próxima clase ya vamos a trabajar las noticias tengan una por ahí una noticia que le llegue a la cabecita igual hay que hacerle escribirle ¿cierto? ¿en qué cosa? como lo que dijo redacta pocas líneas sí poquitas líneas ¿de qué se trata? con tus pruebas de palabras un resumen un resumen pequeño un pequeño resumen que ustedes pueden pueden hacer ¿ya? nada más les pido vale gracias ya chiquillo chiquita ¿nicón? sí yo creo que Cintia va a pasar la lista para ver si alguien falta correcto ella los va a nombrar y el que falte usted le da su nombre ya ¿alcanzo cierto? sí Antonio Marín Gloria Araneda John Galindo José Marifil José Villagrán Manuel Pávez María Concha Lefimán Lefimán ¿cuál? Lefimán también me dijo que está pero no no se pudo conectar Lefimán apareció también ya Octavio Gómez Paula Cortés Pablo Galás Beatriz González y Alejandra Guajardo ¿cuántos? soy en clase chau tengo también tres o cuatro más por ahí que también me llamaron y ahí los tengo en el teléfono ya tengo que enviarlos para que Cintia los pueda agregar sí yo te los voy a mandar para que los pueda agregar Giancarlo también Giancarlo Giancarlo ¿cuánto? Giancarlo es Giancarlo pero el apellido no Giancarlo no tiene apellido ya no tiene apellido es nene no es extranjero es colombiano ya voy a dejar de grabar buenas noches buenas noches ya chiquillos buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.